Buenas noches, ¿qué tal? El Consello Consultivo de Galicia por fin se ha pronunciado acerca de la petición que realizaba el Consello de Ferrol para obtener su dictamen en esta ocasión positivo y rescatar así la concesión que tiene en estos momentos la empresa Fesuco del Centro Comercial de Portanova. Unos trámites que se iniciaban el pasado mes de agosto y que por fin dan sus frutos, lo que le permite al Consello de Ferrol ahora iniciar la reacción del próximo pliego para sacar a concurso la gestión de este centro comercial. Buenas noches, hoy es martes 18 de diciembre. Iniciamos el repaso de la autoridad informativa. El gobierno local rechaza las alegaciones presentadas por el Ateneo al documento de cesión de local ubicado en el Centro Cívico Concepción Arenal. Además, el Ejecutivo de Rey Varela dice no también a las alegaciones presentadas a las ordenanzas fiscales del 2013. Trabajadores de Navantia entregan un escrito a la dirección de personal protestando por la retirada de la paga extra. El jueves el comité se reunirá con los alcaldes de Ferrol La concejala del PP de Narón, Marta Teijido, dimitirá en los próximos días. La Edil no entiende por qué el partido le obliga a abandonar su acta en el Consello. El Consello Consultivo de Galicia ha dado luz verde al Consello de Ferrol para que inicie el rescate de la confesión que en estos momentos tiene la empresa Fesuco del Centro Comercial Portanova. La concesionaria de este servicio adeuda las arcas municipales alrededor de 500.000 euros debido al impago de varios impuestos, entre ellos está el IBI, el Impuesto de Bienes e Inmuebles. Ahora por delante le queda un proceso un poco largo al Consello de Ferrol ya que este informe será sometido y dado cuenta en el pleno de fin de mes y a partir de ahí habrá que realizar una auditoría, según avanzaba esta mañana el concejal de Economía Alejandro Lantri, y reactar un nuevo pliego de condiciones. El bloque nacionalista galego ya en su momento había pedido al gobierno local que la empresa adjudicataria de este servicio en el futuro realice un plan de dinamización de estas instalaciones. Por fin el Consello de Ferrol podrá recuperar la concesión de explotación del Centro Comercial Portanova. El Consello Consultivo de Galicia ha dado luz verde a la Administración local, autorizando el rescate de la concesión que hasta el momento tiene la empresa Fesuco. El pasado mes de julio el Consello en pleno solicitaba este trámite debido a que la concesionaria deuda más de 500.000 euros en concepto del IBI y de otros impuestos y porque temporalmente dejó también de prestar el servicio de limpieza de las instalaciones, teniéndose que hacer cargo del mismo varios empresarios con locales en el Centro Comercial. En el momento que se apruebe en el pleno se le notifica a la empresa y se le da un plazo pues para que haga la entrega de llaves o lo que tenga que hacer y desde ese momento pues el Consello lo gestionará. En el pleno del pasado mes de julio el Grupo Municipal del Venegá pidió además que el Consello de Ferrol se replanteen los usos del Centro Comercial y que la nueva empresa adjudicataria presente un plan de dinamización de estas instalaciones. El Gobierno local ha rechazado las alegaciones presentadas por el Ateneo Ferrolano al documento de cesión del local ubicado en el futuro Centro Cívico y Social Concepción Arenal. El Ateneo solicitaba mayor espacio, un espacio que ahora va a compartir con dos entidades más, una vecinal, la Asociación de Vecinos del Centro de Ferrol, y otra cultural, la SAF, desde el Consello. Afirman a través del Gobierno que el objetivo es ahorrar en tiempos de crisis y que el espacio que se destina al Ateneo es suficiente para que desarrolle su actividad. El Gobierno local ha rechazado las alegaciones presentadas por el Ateneo al documento de cesión del local ubicado en el Centro Cívico y Social Concepción Arenal. El concejal de Economía, Alejandro Lantri, insistió en que por una cuestión de ahorro el inmueble será compartido con la SAF y la Asociación de Vecinos del Centro, una decisión con la que no está de acuerdo el Ateneo. Yo creo que la propuesta del Gobierno es clara. Desde luego, por un lado, hay que ahorrar en alquileres, estamos pagando alquileres a determinados colectivos de la ciudad, como asociaciones de vecinos y asociaciones culturales, y donde caben este tipo de asociaciones en un edificio municipal, debemos de aprovecharlo al máximo y, por tanto, nos ahorraremos dos alquileres, metiendo allí a tres entidades, que, además, estoy absolutamente convencido de que hay sitio de sobras para todos. En la Comisión de Economía de hoy, el Gobierno ha rechazado otras alegaciones, las presentadas por el PSOE y las asociaciones de vecinos de Doniños a las ordenanzas fiscales del 2013, que entrarán en vigor el 1 de enero tras su aprobación definitiva en el pleno de fin de mes. El Gobierno solo ha dicho sí a dos propuestas socialistas, a de sancionar a los establecimientos que con una instalación de terrazas dificulten el acceso a los locales y la de eximir a los ferrolanos con una renta inferior al IPREN, el pago de actuación de los bomberos. El Ejecutivo ha tumbado también las alegaciones presentadas por la Asociación de Hostelería a las tasas de las terrazas, que pretendían mantener la misma tasa y ampliar los horarios de instalación. Y las obras que se están realizando en el barrio de Canido, concretamente en las inmediaciones y en la calle Pintor Máximo Ramos, causan numerosos problemas a los vecinos que viven en esta zona, pero sobre todo también a los pequeños que van al Colegio San Rosendo. Hoy la comunidad educativa ha querido denunciar cómo tienen que acceder, cómo acceden los más pequeños a estas instalaciones diariamente. Cerca de 100 niños se ven afectados por los numerosos socavones, en los que más de uno, algunos vecinos ya se han caído, ninguno de los pequeños ha sufrido daños, aunque sí alertan del grave peligro que esto supone para los escolares. Los alumnos del Colegio San Rosendo ya se han acostumbrado desde el inicio de este curso escolar a transitar por pasarelas provisionales como estas, debido a las obras que están teniendo lugar en las inmediaciones del centro educativo. A ello se suma el peligro que suponen los socavones creados con motivo de unos trabajos cuyo fin no parece próximo en el tiempo. O sea, dos días para terminar el colegio, nosotros damos vacaciones el 21, a partir de las 10 de la mañana, ya le hemos comunicado a los de la empresa de las obras que no íbamos a estar, porque hacemos el festival en el asilo de ancianos, de Villancicos, y eso, con dos días que nos quedan, vemos que hay cosas que son injustificadas, o sea, poner en peligro la integridad de los niños con este paso tan estrecho y estos socavones que están haciendo, bueno, el resto yo creo que está bastante a la vista. Por fortuna, ningún alumno del centro ha sufrido golpes o lesiones por esta situación, pero sí vecinos del barrio. La directora del colegio asegura que uno de ellos en silla de ruedas se vio obligado a atravesar una de las pasarelas, lo que le causó lesiones leves, y otro se encuentra en estado grave. De ahí que la dirección del San Rosendo presione al gobierno local para encontrar una solución rápida. Pero hoy personalmente he hablado con el concejal de tráfico y me dijo que él ya tenía orden de abrir la calle Atocha cuanto antes, pero que las obras eran molestas. Yo, bueno, me enfadé un poquito en el sentido de que sí que son molestas, pero lo que sí es molesto es que no haya planificación por parte de un ayuntamiento, porque sabiendo eso, que faltan dos días, es necesario abrir unas zanjas cuando no hace falta, o sea, cuando se puede esperar, y sin embargo abrir una calle antes de cerrar la otra. Al colegio San Rosendo acuden diariamente 220 niños, aunque actualmente este trayecto lo hace en 115. Los trabajadores de Navantia Ferrol han entregado en la jornada de hoy un escrito a la dirección de personal para reclamarles la paga extra que también el gobierno central les ha retirado a ellos, aunque aseguran que no son funcionarios. En la jornada del jueves, la dirección del comité de Navantia, Fene Ferrol, se va a entrevistar con los alcaldes de Ferrol Terra, Eume y Ortegal, para analizar con ellos la grave y difícil situación por la que atraviesan los astilleros de la ría, sin carga de trabajo y sin novedad alguna sobre la construcción del flotel para PMI, el brazo internacional de Pemex, la cuarta petrolera más importante del mundo. Los trabajadores de Navantia tampoco cobrarán la extra, igual que los funcionarios. Para protestar por esta decisión que conocí en el pasado mes de septiembre, la plantilla decidió entregar un escrito al director de personal, mostrando su disconformidad con esta decisión. Así por, los trabajadores se han repartido en tres grupos para entregarse documento entre la jornada de hoy, mañana y pasado. El comité de empresa de Navantia ha confirmado además que este jueves, a las 7 de la tarde, se reunirá con los alcaldes de Ferrol Terra, Eume y Ortegal, para analizar con ellos la grave situación en la que se encuentran los astilleros de la ría, sin carga de trabajo, con más de mil operarios despedidos en lo que va de año y sin saber nada del futuro del dique flotante, a pesar de que la cuarta reunión de la comisión de seguimiento debía de haberse celebrado a mediados de noviembre. Tampoco nada saben de cuándo comenzarán a cortar la chapa del flotel encargado por PMI a Navantia, que tiene un presupuesto de más de 300 millones de euros y que aportará 30 meses de ocupación a los astilleros de la ría. Y en el Día Mundial de la Inmigración, el Foro Galego de la Inmigración ha pedido que a la ciudadanía que diga no a la represión que sufre este colectivo en nuestra comunidad autónoma. Las entidades sociales denuncian además las numerosas dificultades y trabas que le ponen las administraciones para poder ayudar a los inmigrantes en situación irregular. En el Día Mundial de la Migración, el Foro Galego de Inmigración denuncia las represiones que sufre este colectivo en nuestra comunidad, por eso piden a la ciudadanía que no permita la represión de personas migrantes ni la pérdida de derechos básicos que están sufriendo. Afirman que esta persecución incluye identificaciones por criterios raciales en lugares públicos o centros de salud y que van directamente a buscar y detener en sus domicilios a personas que simplemente se encuentran en una situación de irregularidad administrativa. El Foro denuncia además los recortes en materia de sanidad que sufre este colectivo, a pesar de que la sanidad es un derecho humano fundamental y constitucional. Denunciamos también la exclusión sanitaria del colectivo migrante que establece el Real Decreto de Abril de 2012. La exclusión del colectivo de personas migrantes en situación de irregularidad administrativa de un derecho humano fundamental y también de un derecho constitucional. Está ya a provocar serios problemas a muchas personas. La Asociación Lazos, que forma parte del Foro Galego de la Inmigración, denuncia normativas municipales que impiden a los inmigrantes ilegales participar en ferias. A nosa cidade, unha nova normativa municipal impide as persoas inmigrantes comercializar nas súas feiras e mercadillos. También en Ponte de Ume, onde incluso se impide, mediante unhas barreiras, mediante unhas vallas que se ponen nos lugares onde estas persoas comercializaban os seus productos, poder garantirse unos ingresos. E en este contexto de crisis, desde el IGAPE, se va a ayudar nuevamente a los emprendedores a poner en marcha sus iniciativas empresariales en esta situación. A Confederación Galega de Empresarios confía, además, en que as leyes anunciadas en este ámbito, tanto por o goberno central como por o goberno gallego, sirvan para evitar os actuales obstáculos que tínen os máis jovenes para poder desarrollar o seu proyecto emprendedor. O Instituto Gallego de Promoción Económica analiza que instrumentos financieros, entre ellos préstamos a corto e largo plazo, son os que facen falta para que unha iniciativa emprendedora tenga viabilidade. Lo ha revelado o director xeral deste organismo, Javier Aguilera, en a presentación de un informe sobre o emprendimiento na sede da Confederación de Empresarios de Galicia, onde ha ratificado que o IGAPE trabaja para concretar a lei do empreendedor, puesto que son deberes marcados por o presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Utilizaremos todas as que tenemos, asesoramiento, formación, financiación a fondo perdido, financiación revolving, o sea, préstamos, para intentar que os índices de fracaso de iniciativas deste tipo sean cada vez menores, asumindo, pois que efectivamente van a ser altas. Pero iso sí que é unha política que llevo defendendo desde hace tempo. É mellor 10 préstamos de 100.000 euros a 10 iniciativas que un préstamo de un millón. De hecho, o titular da xunta ratificou este viernes ante a Patronal e a Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia su compromiso de remitir en el primer período de sesiones el proyecto de ley del emprendedor e asegurou que os presupuestos gallegos para 2013 já contarán con incentivos para este colectivo, tal e como avanzou en su discurso de investidura hace dos semanas.